El Consejo Distrital 03 de Apisaco determinó no instalar las casillas de la sección 150 de la comunidad de Tetela el próximo 2 de junio, ante la petición de un grupo de pobladores. Este hecho no afectará el total de las casillas instaladas en la entidad, ya que serán sustituidas por casillas especiales, donde los habitantes de esta localidad podrán emitir su voto, informó el vocal del Ejecutivo de la Junta Local de Ilíne, Jesús Lule Ortega. El Consejo Distrital 03 ya se pronunció y determinó la no instalación de casillas en la sección 150. En cambio, se aumentó una casilla especial más, con mil boletas electorales para cada una de las elecciones, en la sección 143, si no me falla la memoria, que es en Tepetlapa. Así es, para que ahí puedan acudir quienes deseen ejercer su voto de esa sección electoral a esa casilla especial. Al referirse a la capacitación de los funcionarios de casillas, dijo que prácticamente está cubierto el 100% de este proceso. Tenemos hasta el día de ayer, que fue cuando yo revisé en la tarde los números, solo de más de 15 mil funcionarios de mesa directiva de casillas que van a integrar las mil 721 casillas que vamos a instalar. Solamente teníamos pendiente 88 funcionarios por capacitar. Entonces, como ven, estamos casi al 100% de la capacitación, con la integración prácticamente completa y estaríamos listos una vez que los presidentes reciban sus paquetes electorales, pues de ya. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que el próximo 2 de junio la población salga a emitir su voto libre y secreto. Con información de Giovanni Valdés, Coracid Noticias.